Música ¿Cómo utilizo mi tarjeta Callejeo? Gestionar tu tarjeta Callejeo es tan sencillo como acceder a tu correo electrónico habitual o responder a un comentario en Facebook. Apenas te llevará unos segundos. Para empezar, supongamos que has comprado un perfume por un valor de 90 euros en un comercio de tu localidad asociado a la tarjeta Callejeo. Al pagar, ya indicaste al comerciante tu número de tarjeta y ahora ya estás en casa y accedes a Callejeo. Solo te resta comunicar la compra que has efectuado. En primer lugar, accede con tu nombre de usuario y tu contraseña tal y como haces habitualmente. Seguidamente, dirígete a la pestaña Mi Club y haz clic en Mis puntos en el desplegable. Ya estás en tu zona privada. Y como lo que quieres es notificar tus puntos, pincha en Acumular puntos. Como ves, solo necesitamos cuatro requisitos. El importe de la compra, en este caso los 90 euros del perfume, la ciudad y el local en la que lo has comprado. Y finalmente, la fecha de la compra. Asegúrate de que todo es correcto y pincha en Enviar. Como ves, el recuadro verde te indica que la operación ya está finalizada y que en breve tus puntos estarán disponibles. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!